Buenos días, una vez más, Héctor Quiroga, abogado de inmigración aquí en Estados Unidos. Hoy estoy respondiendo preguntas que me haces por video. Si me haces algún tipo de pregunta por privado, te la respondo aquí. Puedes hacer las preguntas por cualquier tipo de red social y con mucho gusto las haces por privado y aquí te la respondo. Bueno, entonces, la pregunta que tenemos es la siguiente. Dice, hola abogado, buenos días, perdí mi papel de ciudadanía, ¿cuánto es para renovarlo? También me gustaría traer a mi mamá desde México. Bueno, son dos preguntas, te las respondo independientemente. Bueno, la primera es, es un poco costoso, son más o menos 345 dólares para lo que te va a cobrar el gobierno más lo que te cobran los honorarios para volver a sacar el papel de ciudadanía, ¿no? Sí se puede hacer y puedes buscar la forma para hacerlo. De todas formas, tienes que hacerlo detalladamente y con esto. De todas formas, recuerda que para este tipo de cosas, si hay algún tipo de perdón para que no te cobren el dinero, ¿sí me entiendes? Y pues esto se puede, si tienes algún tipo de problemas con finanzas, si estás en algún tipo de, si estás en algún tipo de, si te demuestras que estás por debajo del 150% del nivel de pobreza de los Estados Unidos en el año en el que estás aplicando o si no, entonces también, si estás recibiendo algún tipo de beneficio público, también esa evidencia podría, pues, para que no te cobren lo que cuesta hacer esto, ¿no? Con respecto al segundo punto, ¿qué quieres traer a tu mamá? Bueno, primero tienes que demostrar que eres ciudadano, entonces de todas formas encontrar este documento, vas a lo primero. Y lo segundo, pues de todas formas incluye muchas cosas, ¿no? Si ella ha venido, si ella no ha venido, si ha tenido visa, si no ha tenido visa, qué tipo de problemas migratorios. De todas formas, mi consejo es que consultes con un abogado, como siempre, y que de todas formas mires cuál es el lugar y cómo es lo más rápido, pues, para traerla a ella, ¿no? De todas formas, siempre tienes que empezar por probando que eres ciudadano y para eso vas a necesitar el certificado que se relaciona directamente al punto número uno, a la pregunta número uno que hiciste. Una vez más, gracias, dale me gusta, comparte esta pregunta, dale me gusta y con mucho gusto la respondemos. Muchas gracias y hasta la próxima.